Hoy, unamos la voz en una sola voz Es la oportunidad de crecer, de crear y aprender Z-Vosio, electrónico Z-Vosio es un músico más conocido por su primera agrupación Fue el bajista de la famada Soda Stereo Una agrupación que como todos sabemos en 1997 se despidió No supimos que paso con ellos Inclusive conocemos el futuro de Cerati que todavía es incierto Pero Z-Vosio siguió explorando la música Hizo parte de programas de televisión Donde iba a recorrer el mundo conociendo festivales musicales Ahora es un afamado DJ que viene a mostrarnos una faceta diferente Y también, por qué no, una faceta diferente de Soda Stereo en música electrónica Y también, por qué no, una faceta diferente de Soda Stereo en música